Gobierno Escolar de ITI 2021 Te invitamos a conocer los candidatos y a escuchar sus propuestas Cordial saludo, apreciados estudiantes y docentes CDC Jornada Tarde Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la campaña electoral a personeritos de nuestra sede Los invito entonces a escuchar las diferentes propuestas que tienen sus compañeros acogiendo lo mejor Fueron niños y niñas que se esforzaron para darnos esta presentación, para lanzarse a la campaña Entonces cuando sea el momento de votar y que posteriormente les daremos el medio por el cual ustedes van a votar Esperamos que escojan al mejor, al que quien mejor los va a representar como personerito Entonces en nombre del área de sociales sean todos bienvenidos a observar estos videos con atención Gracias a la Valentina Paz del curso 501 Jornada Tarde Hoy vine a hacer este video para la campaña de personera del 501 Las siguientes propuestas son Mantener e informar a la comunidad educativa para proyectos escolares Convertirme en un apoyo para mis compañeros, no solo como su personero, también como su compañero Asumir mis responsabilidades como personero, como deberes y derechos Promover el valor de la participación y trabajo en la vida institucional Ser gestor de paz, convivencia y diálogo Recibir inquietudes de mis compañeros y resolverlas como personero Promover actividades como personero, actividades cultulares para mis compañeros Buenas tardes, mi nombre es Lely Tatiana Ahumada Pulido, vengo a representar al 501 como personerito A continuación mis propuestas Tener comunicación con las directivas para que nos colaboren con herramientas como la tablet Para aquellos estudiantes que no tienen la facilidad para conectarse a las clases virtuales Segunda Que hayan más actividades lúdicas, culturales Tercera Tercera Que las actividades de educación física no sean solo teóricas, sino que pueden ser más participativas Muchas gracias Muchas gracias, espero que voten por mi Buenas tardes compañeros y profesores, mi nombre es Nicole Sofía, soy del grado 502 Y mis propuestas son Fomentar jornadas recreativas, lúdicas y deportivas Rescatando las costumbres y tradiciones de diferentes regiones de nuestro país Donde los niños y niñas demuestren sus mejores talentos y habilidades Compartiendolas con sus compañeros y familiares Realizaremos una reciclatón Donde reuniremos todas las tapas de plástico posible Con la razón de ayudar a los animales en situaciones de vulnerabilidad Tapitas por patitas Y lograr de esta manera ayudar a nuestro planeta y nuestros perritos y gatitos Como reunión hacia la fuerza Creamos el programa Rescate un compañero Donde se brindará la ayuda y refuerzos necesarios para los compañeros Que frente a la situación actual han tenido inconvenientes en su aprendizaje Defenderé los derechos que tenemos como estudiantes Y resguardaré el respeto y el bien colectivo Generando un mejor ambiente escolar Se propondrá un espacio llamado divertipausa Para fortalecer los buenos hábitos saludables de todos los estudiantes Dedicando unos minutos de la clase para hacer cursas activas Donde realizaremos estiramientos básicos con música y consuma una fruta o una bebida A la personería tu mejor opción es micosofía Vota al tarjeton 502 Gracias 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 Soy David Luego, estar más tiempo conectados con los profes por WhatsApp. Cuarto, actividades lúdicas para expresar su arte. Hacer actividades grupales entre compañeros. Seis, ir tres veces por semana al colegio a que nos expliquen nuestras guías. Gracias por ver mi video y votar por mí. Buenas tardes, yo soy Sebastián y estas son mis propuestas. 1. Propender y promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. Recibir y gestionar las inquietudes y reclamos de los estudiantes. La gestión currícula. Me gustaría que nos enseñaran las asignaturas utilizando herramientas más interactivas para hacer que las clases sean más entretenidas. Que en cada asignatura se nos impulse a la lectura para desarrollar un pensamiento lleno de conocimiento y que seamos capaces de argumentar lo aprendido. 2. Ambiente escolar. 3. Gestionaré con su apoyo y el de toda la comunidad académica talleres de arte, música, teatro, creación literaria, en donde los estudiantes puedan producir como proyectos del año obras de parte y cultiven saberes y expresión de lo que piensan. 4. Buscaré oportunidades que existan para participar que a nivel Bogotá o a nivel nacional los estudiantes participemos en concursos y olimpiadas de matemáticas, lenguaje y artística. 5. Para fomentar la competitividad del estudiante y tipista y estar orgullosos de tener un buen nivel académico. Gestionaré las bases para la creación de una cátedra que permita a estudiantes, padres de familia y docentes conocer lo referente al cambio climático y sensibilizar la conciencia ambiental de la comunidad escolar. 5. Buscaré el apoyo del área de tecnología para fomentar proyectos estudiantiles en pro de uso de soluciones tecnológicas, como proyectos de ahorro de energía y uso de materiales reciclables, víveros desarrollados por los estudiantes. Gracias. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Isabel Sofía Gú de los Rojas del curso 506 Jornada Tance. Mis propuestas como personalitas son Mi primera propuesta es llevar nuestras aulas de clases a nuestras casas, ya que por el COVID-19 dejamos de asistir al colegio y perdimos todo contacto con nuestros compañeros. Y mi propuesta consiste en crear el grupo de estudiantes con ayuda de cada titular de curso. Se crearían estos grupos con el fin de poder volver a compartir con nuestros compañeros. Mi segunda propuesta como personalita es realizar festivales y eventos culturales virtuales con ayuda de los titulares de cada grupo, donde los estudiantes puedan demostrar su talento como en la música, la danza, el arte, entre otros. Mi tercera propuesta como personalita es hacer reciclaje divertido en nuestras casas, que consiste en transformar estos residuos en manualidades y así contribuirmos al medio ambiente. Estas fueron mis propuestas, espero que les hayan gustado y espero... ¡Suscríbete al canal!